¡Hola YouTube! ¿Cómo están? Mi nombre es Bernard y sean bienvenidos a un nuevo video. Y como están viendo en su pantalla, hoy traemos a este canal una nueva colección. La colección se llama La aventura de la historia con Playmobil. Y bueno, es una colección que nos la traen los amigos de La Nación y Planeta de Agostini. Curioso, ¿no? Bueno, la colección se consta de libros de etapa dura con una figura de Playmobil que representa una etapa de la historia. ¿Sí? Acá dice que trae figuras exclusivas de Playmobil y vamos a ver qué nos dice atrás. Acá tenemos todas las figuras que van a ir saliendo. Básicamente pueden pausar y leer lo que dice aquí. No lo voy a leer porque es muy largo. Pero, figuras exclusivas de Playmobil. La verdad que yo saben que soy más fan de los Legos, no soy muy fan de los Playmobil. Pero acá hay varias figuras que son interesantes. Como por ejemplo, me gustó muchísimo el Cowboy, el Arlequín. Este Rey también, no sé si es un Rey o un Emperador. El Astronauta también está muy lindo. Son bastante interesantes las figuras. Y obviamente cada figura trae una enciclopedia, una pequeña enciclopedia, con información sobre parte de la historia que representa la figura. Acá nos dice que la próxima edición va a ser el Astronauta a 179 pesos. Voy a implementar un nuevo sistema con esta colección que después más adelante les voy a contar. Ahora vamos a proceder a abrirla y a ver cómo es esta colección. Y obviamente, la figura. Nos vemos en la segunda parte. Estamos en la segunda parte del video. Y bueno, voy a filmar con la mano porque me parece mucho mejor para mostrar el fascículo. Que es lo que me interesa mostrar porque la verdad que es para destacar. Y acá tenemos un pequeño blister con la figurita, que después lo vamos a ver en un ratito nomás. Pero quiero que veamos primero lo que es la enciclopedia que trae. Es de tapa dura, es pesadita. Perdón. Acá pueden ver el logo. La aventura de la historia con Playmobil. Planeta de Agostini. La verdad que es de tapa bien dura. Como pueden ver, una calidad muy buena. Muy raro ver un fascículo de buena calidad. Miren, acá tenemos un estampado. Muy lindo simulando un cómic con Playmobil. La aventura de la historia. Edad de la edad media. La... Los caballeros de la edad media, perdón. Acá tenemos la aventura de la historia. Y bueno, todo lo de la editorial. Miren todo lo que hay acá. Edad media. Todo explicado con Playmobil. Quien es quien. Nobles, religiosos y campesinos. Qué buena manera para que los chicos aprendan historias. Y acá tenemos... La armadura. Utilizando la figura como ejemplo para ver la parte de cada armadura. Qué bueno, me encanta cuando se usan las figuras para... Explicar... Datos sobre el dicho personaje. Vamos a ir viendo... El rey caballero. La calidad del papel es excelente. Inclusive tiene un olorcito a libro. Hermoso. El olor al libro nuevo es hermoso. Acá tenemos... El film. Acá tenemos un cómic. Muy colorido. Muy genial. Esto para chicos es genial. Bueno, perdón. Esto para chicos es lo más. Quiero mostrar bien todo. Bueno, la verdad que... Esta colección es nueva, ¿no? Creo que haya muchos videos en YouTube de esto. Ah, acá hay juegos. Todo bien completo. Para hacer un dragón de papel. Qué genial. Capaz que lo haga. Está qué bueno, ¿no? Para complementar el caballero. Y bueno, y acá tenemos... El final. Qué genialidad, loco. Qué genialidad. Ahora ya nos... Ya volvemos con la figura. Acá estamos de vuelta con lo que todos queríamos ver. La figurita. Bueno, vamos a primero hacer un acercamiento. ¿Sí? Ops. Entre. Quiero mostrar la cara porque me gustó. Nunca había visto un Playmobil serio. La cara así como enojado. Acá podemos ver el escudo que simula ser el ojo de un dragón. Que me encantó. Esto es impreso. No es un sticker. Vamos a ver la parte de atrás. Este es el accesorio que trae. Que es una lanza. Pero también trae esta espada. Permiso. Vamos a sacarle la lanza. Complicado sacarla. Acá está. La lanza es como de un plástico flexible. Pero lo más copado de esto es que acá podemos ver que trae un cinturón. ¿Sí? Y acá trae una espada que... Es removible. Cuesta un poco sacarla pero es removible. A ver. Y se la podemos colocar obviamente. Eso es genial. Cuesta un poquito colocarle los accesorios y también sacárselos. Un detalle que había visto. No sé si serán normales o los Playmobil. La parte del casco se levanta. Es retráctil. Y yo quería mostrarles. Sacándole el casco. Quería mostrarles el detalle. De la cabeza. Qué bien hecho que está. La verdad. No sé mucho de Playmobil gente. Así que yo no sé si esta figura será un repaint. O será exclusiva. Como dice en la nación. Así que si algún coleccionista de Playmobil. Acá entre los que me siguen. Díganme si alguno sabe. Si esta figura ya salió anteriormente. Y esto es un repaint. Vamos a volver a ponerle su espada. Y acá tengo para compararlo. O sea el escudo. Vamos a mostrar que también es removible. No sé si lo quiero sacar porque me gusta. Como queda. Y vamos a comparar. Vamos a ver. Primero vamos a ver la articulación. Tiene articulación. 360 grados. Bueno. Está limitada por la cabeza. Pero si tiene articulación en los brazos. Tiene articulación en las piernas. La típica articulación del Playmobil. Y tiene articulación en la cabeza. Como el Playmobil. No soy fan de Playmobil. Pero esta colección. Para los que deben ser coleccionistas de Playmobil. Debe ser un agasajo. Y quiero traer para hacer una comparación. Con otro Playmobil que yo ya tenía. Que es mi Playmobil hechicero. La figura está bastante buena. Tiene muchos detalles. Lo mostré bien en este pequeño blister. Que no tiene chiste. Pero bueno. Quiero mostrarles. Bien la figura con detalle. Por si no la vieron bien. Anteriormente. Yo lo que noto. A lo mejor esto es apreciación mía. Lo que noto. En comparación con esta. Que esta es de un sobrecito de Playmobil. Es que esta es de mejor calidad que esta. Esta es como la noto un poco más inferior. No sé si es que. Soy yo. O la verdad que. La figura es de inferior calidad. Pero yo noto que es como un poquito más. No sé. Se siente como un plástico un poquito más barato. Y esta se siente un plástico más lindo. Esta tiene grabado. La marca. Y esta. No tiene grabado nada. Por ende. Pero eso no significa que esto no sea un Playmobil original. Técnicamente si lo es. Pero bueno. Quería. Dar ese comentario. Que a lo mejor no tiene que ver. A muchos no le importara. Pero bueno. Quería dar ese comentario. Para que la review fuera un poco. Más. Objetiva. Con respecto a la colección. Quería. Dar mi conclusión con respecto a esta colección. El número uno vale 99 pesos. 100 pesos. Con un recargo al interior de 5.50. La verdad que esta colección por 100 pesos vale la pena. Sobre todo. Lo que más me ha gustado. Es la primera vez que lo que más me gusta es esto. Perdón. Vamos a sacar a estos Playmobil acá. Y vamos a poner esto. Porque fue lo que más me ha gustado de la colección. El libro está excelente. Es un libro digno de conseguir una librería. Y encima viene con una figura. Por ende. Ustedes me dicen. Claro. Para un Playmobil vale 100 pesos. Pero el Playmobil. Más. Un libro como este. A un precio de 180 pesos. Está bastante bien. Lo que he visto. Es que en comparación con la colección. Que salió en España. O que salió en México. Esta colección trae muchas cosas. Como por ejemplo la de España. Y la de México. Traen como un tablerito de juego. Y unas fichitas para hacer un juego. Con la colección. Cosa que esta tampoco trae. Pero bueno. Es lo que hay. Por lo menos trajeron las figuras. Y los fascículos. Y creo que vale la pena completamente. Esta colección. Sobre todo para los fans de Playmobil. Y para los más chicos. Ahora yo voy a implementar un sistema. Si ustedes quieren que yo traiga el número 2. De esta colección. Este video tiene que llegar a tener. 20 likes. Si este video llega a los 20 likes. Yo traigo la segunda figura. Que va a ser el astronauta. Y así. Cuando tengamos la segunda figura. Voy a poner una cantidad determinada de likes. Para llegar a la tercera figura. Y así. Espero que les guste mi método. Y bueno. Si llegamos a esa cantidad de likes. Hacemos el siguiente video. Espero les haya gustado la colección. Si no están suscritos. Por favor suscríbanse. Y si les gustó el video. Estaría bueno que lo compartan. Nos estamos viendo muy pronto. Chau. Chau. Chau.